María No tengo vaso ni agua, en qué vas se debe beber, pero tengo una boquita que es más dulce que la miel. Dame un besito amor, no te lo puedo dar, que yo no acostumbro a los hombres besar. Y si te beso a ti, te vas a acostumbrar, y luego por las calles me vas a criticar. No te critico, no, no te criticaré, si no me das un beso, prontito te olvidaré. No me olvides amor, que un beso te daré, ahora que estamos solitos, ahora que nadie nos ve. Toma uno, toma dos, toma tres y dos por cuatro, y si te parecen pocos, toma cielito un abrazo. Toma uno, toma tres y dos por cuatro, y si te parecen pocos. Toma uno, toma tres y dos por cuatro, y si te parecen pocos.